Bueno, 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 vamos a volver con más XCOM, no quiero decir nada, pero en las... No, espera, estoy... iba a decir una mentira. Eh... en las dos últimas o tres misiones no ha muerto nadie. En serio, me importa tan jodidamente poco que haya muerto. ¿Por qué intento mirar a la gente que ha muerto en el hangar? No lo sé. Que haya muerto... ¡Cómo mierda! ¿A quién le importa qué? No es Uriban. Me importa tampoco que lo rematé luego yo mismo cuando se convirtió en un zombi y quiso comerme el cerebro. Está muerto, está bien muerto, no me importa que esté muerto. Mejor que esté muerto, fuera un cabrón, hijo de perra. Que pensaba que no había muerto nadie, digo, en esta misión tocará que mueran dos o tres. Pero no, 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 ha muerto uno, yo ya he cumplido, yo creo que no me maten a nadie más. Vale, tengo gente cheta, las cosas están yendo más o menos bien, espero que continúe así durante una o dos misiones. No sé, lo importante es que no salga del menú. Lo importante es que voy a buscar actividad. Porque estoy sin pasta. Vale, ya he investigado lo del mutón, me parece muy bien, conservación de munición, cosas turbias, sí, 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 qué bonito es todo. Cosas importantes que hacer, autosia de comandante sectoide y comunicación de hiperonda. Ah, esto es guay, me daba una cosa guay. Pero esto avanzaba la historia, básicamente. Creo que la autosia de comandante sectoide... ¿Qué hacía la autosia de comandante sectoide? No tengo ni idea, pero... ¡Hola! Este caza es cojonudo. No debería tenerlo todavía, yo creo, pero... Creo que estas cosas, por muy prioridad que digan que sean, y tarden pocos días... Creo que voy a dedicarme a hacer otras cosas antes. Aunque sea la autosia del bicho. Sí, venga, vamos a empezar por algo sencillo. Esta unidad parece ser un dron, similar a los vehículos militares no tripulados con los que estamos familiarizados. Este ejemplo en concreto parece poseer la capacidad para reparar equipo dañado. El Dr. Shen y yo creemos que sería posible capturarlos y adaptarlos para nuestro propio beneficio en el campo de batalla. Spoiler, podemos modificar luego el... Lo de disparar, lo de hacer chuchuchu para capturar alienígenas. Y hacer que los drones se pongan de nuestro lado durante una partida no es muy útil. Tal vez debería haber investigado la nave cheta mientras tenga oportunidad. Pero bueno. Vamos a decir que tenemos dos días sin que nos invadan los alienígenas. Ajá. Ahora sí que voy a investigar lo que tendría que haber investigado. Nuevo caza. Esto es tan jodidamente caro que lo voy a investigar ahora que luego me van a faltar los recursos y lo voy a lamentar. El nuevo caza está chetísimo. No podré construirlo en una eternidad. Pero ahí lo dejo investigando. Vale. Hemos... Por cierto. Mercado gris. ¿Alguna cosa que hemos conseguido rota? No. Está todo... Ah no. Sí. Esto está dañado. No sé por qué no... Ahora pone dañado. Vale. Algo más que esté dañado. ¿Kiriófano alienígena no posee valor científico de verdad? Seguro que la bañera espacial esa no... Ni aunque sea para mejorar las saunas de la Tierra no sirve para nada. No. Posee una apariencia rudimentaria. No posee apariencia rudimentaria. Parece una cosa rara de investigar con la gente. El último contacto ha resultado ser un fiasco. Probablemente otro piloto borracho que se quedó durmiendo. Jefe central, ¿qué cojones me estás contando? Vale, sí que... Pues vaya. Tengo cosas que vender. Nunca... A partir de este punto en la historia nunca más vendí nada. Por eso no sabía que estas cosas se podían vender libremente. Acabamos de... La base alienígena suya la hemos desmontado entera por piezas, ¿eh? Ala, entretenimiento alienígena. Láseres de colores. El ambiente se está caldeando ahí fuera. Estamos rastreando varios blancos no identificados. Jefe central, ¿te vas a callar algún día? Dios, ¿400? ¿Me acabo de llevar 400? Vale, no debo vender eso. Me acabo de llevar 400 de dinero así, tranquilamente. Oh, Dios, la gente está... La gente me quiere. La gente ya no está nerviosa. ¿Qué está pasando? No puede ser. Estamos locos. Tengo dinero. Tengo recursos. Bueno, vamos a investigar. Vamos a aprovechar para dejárnoslo todo de una. Pero todo. Pero de una. Botiquín mejorado. Esto es una idea buena. Pistola mejorada a uno... No, no es tan buena idea. Mejora de scope. Si ya está cheto, lo estaría más. La verdad es que lo que más me interesaría de aquí sería la mejora de lanzarcos. Pero no tengo suficientes restos de dron. ¿No he matado cuatro drones en toda la esta? Los he debido gastar en alguna otra cosa, como un gilipollas. Es una putada. Pero bueno. Voy a hacer esto. Cuando me falte algún soldado de mi equipo porque esté curándose, voy a utilizar uno de estos. Que molan un huevo. Debería mejorar el botiquín. Es que cure solo cuatro. No es muy bueno. Framentos de arma. No puedo ver los fundamentos de arma que tengo aquí. Esto lo hago también. Los botiquines que cure en guay. Que luego va a haber otra mejora que... Me parece muy bien. Cuartel. Lo más importante. Academia de oficiales. ¿Qué tenemos por aquí? Nuevo colega. La voluntad está bien. La voluntad está bien porque me va a venir... Luego me va a servir. Voy a tirar por esta roma por ahora. La que quiero de verdad es esta. Pero necesito que B, que es la que más rango tiene ahora mismo, suba otra vez de rango. Cuando subo otra vez de rango... Es... Bueno, lo podéis leer. Cuanto más rango tengo un soldado, más probable es que en vez de morir sufre heridas críticas. Por ahora ninguno jamás ha sufrido heridas críticas. Todos han muerto de una. No he podido revivir a nadie. Quiero poder revivir a mi gente, por favor. Les he cogido cariño, salvo a Sullivan, pero se murió un poco intencionadamente. Creo que ya vuelvo a ser pobre. Vamos a ver si podemos crear alguna otra cosa, aunque sea. Blindaje de Kitino no me importaría hacerlo. Porque me da bastante vida. Creo que son cuatro de vida. Cuatro de vida es bastante. ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Hombre! Me gusta todo. Sobre todo me gusta esto. Espera un momento. ¿Puedo hacer otro fusil láser? ¿Láser de láser normal? Fusil láser. Puedo hacerlo sin duda. Voy a fabricar uno más. Porque lo necesito. Y otra armadura de caparazón. Gracias. Que aquí burro grande ande o no ande. ¿Dos más? Sí, no, ¿por qué no? Los trajes ligeros solamente son más o menos buenos para los campers. Por lo menos es lo que creo yo, para poder subir a posiciones elevadas. Vale. Ahora estamos armados hasta los putos dientes. Creo que la cosa puede empezar a ir bien. La gente vuelve a... Contacto detectado. Un ovni. La putada es que no tengo... No tengo los nuevos vehículos. Pero bueno. No, no. No, no. Ah, no. Un ovni ya estrellado. Vale. Pensaba que teníamos que interceptarlo. No, ese estrellado estaría borracho. Vale. De todas formas, un ovni siempre es una misión un poco chunga. Los ovnis siempre me imponen algún respeto. Suelen ser... Dentro de lo normal es lo más jodido. Vamos a ver a quién enviamos a esta misión. Ahora mismo vuelvo. Bueno, ya está. He puesto al nuevo asalto que tenía. Todavía está curándose... Todavía está recuperándose un poco de... De la que le hicieron el pesado. No recuerdo cómo se llamaba el alemán. No era el alemán. Era el ruso, cojón. Así que he vuelto a hacer lo mismo de antes. Dos apoyo. ¿Todos? Menos... Menos... Aunque tal vez debería poner una armadura pesada o algo distinto. Llevan la armadura pesada. La única que lleva la armadura ligera es esta. Por lo de irse a las coberturas super guays. Irse en altura a ver qué pilla. Y... Han vuelto los lanzarcos. Los dos es alto llevan lanzarcos. Pero también llevan una armadura pesada. Y todos llevan armas láseres. Salvo este tío que no me da el dinero para más. Tengo ya más confianza en que la gente no muera. Ahora tienen casi todos un... Bastante vida. Salvo por unas cuantas cosas que me quedan por crear. La gente está bastante bien de salud. Ya no debería morir la gente tanto. Heridos... Todo lo que queráis. Te baja un hospital... En el hospital un mes. Todo lo que quieras. Pero morir ya es más complicado. O eso espero. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Vamos a ver qué vemos por ahí. Uh, es de noche. Pensaba que era de día. Todos con armadura pesada. Por si acaso. Al habla Big Sky. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Es un aterrizaje. Uh, eso es malo. Vale. A partir de este punto, dentro de cualquier estúpida nave puede haber... Sabéis que antes salían los bichos estos luminosos. Que tenía 3 de vida. Ahora nos salen comandantes sectoides. Eso no es bueno. Vale. Vamos a ver. Tú eres la otra camper. Estas partidas me traen recuerdos de españoles muriendo y eso no me gusta. Me gusta dejar a la gente en coberturas, en los árboles que son coberturas completas. Pero que no me puedo fiar. Que de repente dicen que no quieren ver a la gente y eso es malo. Vale, sin embargo... Está es parcial. Vi, estoy tentado a llevarte aquí, pero... ¿Ni siquiera es corriendo? Vale, entonces sí que te llevo. Ah. Sí, no veo una puta mierda. ¿Otra camper? ¿Cómo te llames? Nunca me acuerdo de tu nombre. Thompson, Lauren Thompson. Tenemos también una buena cantidad de árboles para quedarnos aquí parados. ¿Qué te parece este? Está cerca. La pistola de láser que forma más rara tiene. Pensaba que era una pistola normal. Bueno. ¿Quién quiere ser el primero que vaya para adelante? Newman. Eres nuevo. Entonces no te he cogido todavía mucho cariño. Vas a abrirme paso por aquí. ¿Esos son gallinas? Ah, no son cuervos. Son pájaros. Poco a poco. Ya que hemos visto que hasta ahí adelante no hay nada, vamos a mover a la gente dentro de este rango. No, tú no te... Ah, da igual. Ahí estás bien. Ya te guarda el sitio otra. ¿Eso es una cobertura siquiera? No lo es, ¿verdad? No lo es. Eso es malo. A ver, al árbol. Aquí vamos a abrazar al árbol todos. Pero si es un aterrizaje lo más probable es que hasta que no vea la propia nave no vayan a salir los alienígenas. O eso espero. No me voy a arriesgar de todas formas, pero... Vamos a ir dejando a la gente... ¿Qué es cobertura y qué no lo es? Aquí, al tocón este de madera de mierda. Hay un guardia que aún nos van a hacer la falsedad de aparecer por ahí. Alguna cobertura buena o decente. Este árbol mismo valdrá. Vale. Campers en guardia, ni os lo penséis. Acabo de recordar, B tiene lo de coberturas de mierda igual a coberturas buenas. O sea, que eso me va a venir cojonudamente bien. Para ponerme sitios un poco más precarios y liar la parda. Tres mutones. Vi estas en guardia. Te he puesto a posta. Se han movido hasta donde les ha apetecido. ¿Quién más estaba en guardia? ¿Has puesto a la otra camper en guardia también? Sí, pero lo malo es que ha fallado. Pero bueno, alguien está ya medio tocado. Ese alguien. Al que solo tengo 32% porque sí. Es nuestra señal para irnos más para atrás, me parece. Cobertura parcial. Espero que no salga nada más adelante. 52%. 32%. Ese tío tiene la magia del 32%. Vale. A ver si cuela. 50% de probabilidades. Evidentemente no. Uh, tú. Estás un poco mal. O sea, estás en cobertura completa. Así. Voy a ponerte en guardia, pero no espero que de verdad le vayas a dar a nadie. Pero voy a ir colocando a mis asalto porque ahí va a haber pelea. Y probabilidades de capturar gente. No es que vaya a capturarlos a posta. Pero si los capturo, los capturo. Que a sus tíos no los he capturado todavía. Y no me vendría mal. ¡Eh! ¿Qué es esto? Y ahora viene el movimiento gratis. Claro que sí. Que no se le olvide a nadie. Vigilad los lados. Me tienen bloqueada. Mmm, eso es malo. Los mutuos estos son la prioridad totalmente. Venga, hombre. No le des a través de un árbol, coño. Que es cobertura completa. Hostia puta. Que ya está feo. Vale. Yo no quería. A mí me han obligado. Tú. A ver si cuela. Estás muerto, gilipollas. Vale, bien. Ahora, vamos a... Proteger a Vig. Otra camper. ¿A quién podéis disparar? ¿51%? ¿Me tomas el pelo? ¿A quién veis y cómo? 82% Pues sí. Bien, bien, bien. La cosa empieza a salir mejor. ¿Tú a quién ves? ¿Por qué estos porcentajes están mierderos, macho? 62%. Antes de nada. Hay otro mutón detrás de este mutón que no estamos viendo, que no se me olvide. Asaltos. Llegaríais corriendo hasta aquí. Ese tío estaría muerto. Pero te quedarías en una posición de mierda. Solo hay coberturas parciales. Salvo esta, pero ya no puedo hacer disparos de reacción ni nada. Otro asalto. Si corremos para allá, apenas podríamos dispararle a ninguno de los dos. Vale, nada. Esa estrategia no me vale. La que sí que me vale es probar suerte con el 62%. A través de una piedra gigante, pero vale. Vale. Y sabiendo eso... ¿Quién tenemos libre? Tú. Ah. ¿Tú eres camper? Ah, 51%. Tú no tienes oportunista. Se me ocurre una cosa un poco bizarra. Esta tía tiene lo de si se acercan a más... Ah, no, no llega. Digo, esta tía tiene lo de... Lo de que si se acercan a más de cuatro... De distancia de... De ella... Les puede disparar. Les dispara gratis. Voy a hacer una cosa que no sé cómo va a salir. Y me lo estoy pensando mejor ya mismo. Iba a ponerlo aquí, pero lo voy a poner aquí. Que aún me puede disparar el mutón desde el otro lado. Y a ver si cuela. El porcentaje no es gran cosa, pero a ver qué pasa. Por lo menos tener a otro tío con más armadura que vi. Va a despistar. E ir acercando a este poco a poco. ¿Dónde te puedo dejar, desgraciado? Podría correr y disparar, pero no. El otro mutón me la lía. Vamos a quedarnos aquí. En este árbol. Cobertura completa siempre es buena. ¡Están retrocediendo! ¡Oh, oh! Mierda, me están flanqueando. Un poco de folla. Nunca viene mal, ¿no? ¡Oh! Ya está. ¿No han decidido moverse? Vale, pues tenemos muertes gratis. Muy, muy gratuitas. Bueno, tú nuevo. Vas a llevarte una muerte. No, espérate un momento. Primero vamos a ver qué pasa con el mutón. El mutón me parece más peligroso. ¡Ah, qué lástima! Se hubiera mejor al lanzarcos desde aquí. Lo podría capturar ya. Y lo capturaría casi seguro con esa vida. Es una lástima sin duda. Pero supongo... ...que tendríamos que hacer otra cosa. Como sé que hay otro mutón... ...pero pueden salir más alienígenas en cuanto avance. Y se van a llevar movimiento gratis. Ah, tengo las dos francotiradoras bien posicionadas. No pasa nada. Tenemos una cobertura completa aquí. ¡Ja! Te lo has creído tú. Como me gustan los reflejos relámpago. Ha desaparecido, eh. Como si no lo hubieras visto. Bueno, tú. Por cierto. Me molestas. Me tapas la luz. Si se acercan a menos de cuatro distancias le van a disparar. Bien. Vi ir a otra camper. Os vais a tener que quedar en guardia. Pero... ...sin dudarlo un segundo. Porque hay un mutón que no me gusta como me mira. ¡Tú! Mata a este tío, anda. La escopeta así de cerca debería quitar hasta... ...debería matarlo. Bien. Bien, bien. No se ha quedado con uno de vida falsamente ni nada. Bien. Y necesitamos dejar a más gente en guardia porque sigue habiendo un mutón que no me gusta. ¿A quién cojones estás viendo? ¿Ves al mutón? Esas no son probabilidades ni en nada. Quédate en guardia. Antes de nada. ¿Cuántas probabilidades tenemos? 32 también. Vaya, nos hemos abonado, ¿no? Ha decidido no moverse. Me parece una opción inteligentísima por su parte. Estoy tentado a hacerle... ¡Uf! Quiero subir de rango a B por... ...por que me den las ventajas, pero... ...vaya probabilidades más asquerosas. Venga, B, prueba suerte. Hasta 7 de daño. Vamos a ver qué sale. Si lo dejo a poca vida... ¡Je, je, je! ¡Qué bien! ¿Qué? Sin querer... ...pero qué bien. Asalto. ¿Dónde coño estás? Aquí estás. Perdía por la vida. Tengo otra camper que me puede salvar el culo... ...si algo sale mal. Tú me han dicho que te querías venir... ...con nosotros a casa, ¿no? ¡Bien! Ni siquiera han salido más alienígenas. ¡Qué raro! Bien, un mutón. Ese no lo tenía todavía en la colección. Me parece estupendo. ¡Vamos! Vamos a no ir avanzando muy a lo loco. Bueno, es una cobertura completa. No es tan a lo loco. No hay nadie más. Francotiradores. Vamos a aprovechar para movernos a sitios nuevos y divertidos. Como por ejemplo... Esto es demasiado lejos. Ahí sí que pueden ver a alguien. Por ahora, por aquí. Y este árbol me parece estupendo. No, no. No me hace falta recargar todavía. Aún puedo apurar un poco. Vamos a ver. Necesito nuevos árboles más bonitos que este. ¿Y cuál es el otro árbol que había visto que me gustaba? Este de aquí, ¿no? Tenemos que avanzar hacia esa posición. A ver, tú. Estás muy, muy, muy metida hasta la cocina. Y eso no es bueno. A ver. Esto solo cuenta con un movimiento. Vamos a ver qué hay de adelante. Y nos vamos a recular. ¡Oh! Eso es el ovni ya. Estupendo. Vamos a quedarnos ahí entonces. Y este para hacerte compañía. Este ovni... No, no. Parece muy grande. No me voy a mover tan lejos. No quiero ver cosas que no debería haber. Porque luego estoy sin movimiento. Sin disparo de reacción y sin nada. Y me la joden vilmente. Este sitio es perfecto para quedarse campeando. Es el último movimiento. Bien. Eso ha sido suerte. Podría haber un alien por ahí que no veía hasta ahora. Sí, sí, sí. Están dentro del ovni. No hace falta que me lo digas dos veces. Ya me lo había imaginado. El escáner de batalla, ¿qué me dice? Dice que te estás flipando y tampoco puedes tirar la bola tan lejos. ¿No? Vale. Recibido. Camper 1, camper 2. Debería poner a otra camper en el otro lado para tener más visión. Vamos a irla moviendo para allá. La gente. Ir recargando las armas. No tengáis... Recarga el arma, ¿qué te pasa? ¿Qué no quieres? No tenemos mucha prisa. Cúrate. Vamos a ir poco a poco. Cuando mejor en el botiquín te hubiera curado eso entero. Ahora que no hay alienígenas vamos a aprovechar. Vale, vale. ¿Llegas ya con el escáner? Bueno, algo es algo supongo. Consigamos una perspectiva mejor. Tengo dos. Al fin y al cabo bolas de esas. Confiaba en que el escáner atravesara la pared. Pero no. Era un buen intento. No puedo disculparme tampoco demasiado por ello. ¿Dónde pongo a la otra camper? Aquí detrás del árbol, ¿no? Va a ser lo suyo. Va a ser bastante lo suyo. Podría haber recargado, pero se me ha olvidado. ¿Dónde pongo a la gente este árbol? Parece muy apetecible. Vamos a hacer el cobarde muchísimo. Voy a avanzar. Sigue sin haber nadie. Otro asalto. A ti me han dicho que te gusta correr a lo que es hasta el propio lado de la puerta, ¿no? Sí, sé que están dentro. No hace falta que me lo digas. Lo sé, lo sé. Bueno, ca... Oh, mierda. Tenía que haber recargado. El siguiente turno recargo. No, con dos campers en modo camper está bien. Tú, ábreme la puerta. ¿Quién hay aquí? Hola. Nadie. Todavía. Uy, cobertura completa en el medio. Tú tenías una cosa que te hacía reaccionar, ¿no? Quédate aquí. Hola. No hay nadie. Ajá, ajá, ajá. ¿Será quién entra ese? Vale. Vamos a tener que ir entrando. Vamos a tener definitivamente que ir entrando. Este diseño de ovni me lo conozco. Y es muy probable que haya un comandante sectoide dentro de esta estúpida nave. Y dentro es un poco en revés. Ah, es más grande de lo que parece. Recarga, hija mía, recarga. Que ya estamos aquí apurando. Ah, tú también. Bueno, me falta un disparo. Eso no es nada. Ni coberturas ni pollas. Aquí vamos a lo loco. A ver. Izquierda o derecha. Ese es el kit de la cuestión. Me van a llevar al mismo sitio de todas formas. Hostia, puede haber cosas más tochas que un comandante sectoide aquí dentro. Incluso. Aunque es un poco pronto para que salgan. Sigue sin haber nadie. Eso me gusta. Vamos a ir todos por la izquierda. Aquí todos en amor y compañía. Porque cosas malas pueden pasar si nos separamos. Nunca se sabe. Pueden aparecer por la puerta, gente. Sí, están en la sala central. Sé. Sé que están en la sala central. Bonita vista de lo que es el techo de la nave. Lo cual me recuerda que me parece que vi y podía subirse. Estoy un poco lejos de más, ¿no? Creo que me podía subir al techo de la nave. Aunque tampoco es que me vaya a servir de mucho. Vale, vamos a ver. No, no, no voy a abrir esa puerta todavía. Es demasiado pronto. Luego, en el siguiente turno abro la puerta. Necesito posicionar a la gente. Y esto se empeña en enseñarme el techo de la nave. Que ya lo he visto. Está muy bien. Muy limpio. No. Abre la puerta Hola ¿Hay alguien dentro? ¿No hay nadie todavía? ¿En serio? Esto ya me parece raro Vamos a ver, hola ¿Cómo has visto eso? Si me lo puedes explicar Creo que este tío puede ver a través de las paredes Quédate en guardia, yo que sé Vi Tenemos información de que tenemos alienígenas en el tejado Y eso no es bueno Nada bueno Estoy avanzando dejando a los atos en guardia Ellos sabrán si quieren entrar aquí dentro Ya me vendrán por atrás o algo Vi No quiero arriesgarme tampoco mucho Quédate por aquí Si quieren aparecerme por detrás son libres Están todo el mundo en guardia ahora mismo No lo oigas dos veces con una, ¿vale? Bien, bien, bien Tenemos gente que creo que nos quiere salir por detrás Así que os vais a quedar un grupo de dos o tres Dos Con dos supongo que valdrá En guardia ahí Si vienen por detrás ellos sabrán lo que se hacen No quieres ver más cosas a través de las paredes Lo respeto Siguen estando ahí Ya lo sé Ya lo sé Bien, bien, bien Hay gente que tiene que abrir puertas Eh, pistola de láser No, uh, que se la cago Ponte la camper Hija mía Un segundo Que me he dejado aquí a una tía Que quiere ponerse en guardia también Esas las estoy dejando atrás A por si me vienen los alienígenas por detrás Los que se han visto subiendo al tejado Súper descarado No debería haberlo visto Pero lo he visto ¿Tú? ¿Estáis todos en guardia? Tú no ¿B? ¿Estás en guardia? Sí Estupendo Abro la puerta Enemigos localizados Hola Sectoides normales Esperaba comandantes Pero bueno, no me voy a quejar ¿Cómo falla o eso? Está bastante claro Pero bueno Esas no van a fallar Esta Esa puede No me falles Vale Casi me haces quedar mal Falláis todos No me sirve de nada Colocar a la gente así Vale La gente está mayormente muerta Por ahí ¿Quién me falta por mover? Ah El soldado Este Asalto Turbio El nuevo Ah Esta es la sola cheta Aquí comandante Estoy de casi asegurado Incluso puede que dos o tres Así que sin prisa Ninguna voy a quedarme en guardia Es más Puede que dé la vuelta Por el otro lado No se han movido Los ¿Qué pasa aquí? Aquí hay otros dos alienígenas Un poco cobardes Que han decidido no moverse Bueno pues Vamos a matarlos Si os parece Ya que hasta que no abro la puerta El comandante Satoide No va a salir de ahí Corre, corre Ah Mierda Que este no es Ups Este no es el que tiene Le están dando Se está viendo que le están dando Pero da igual Han fallado No le busquéis la lógica Tú Payun A ver La otra La otra Tú Otro Payun La toma por culo Bien Estupendo Estupendito Siguen habiendo dos o tres aliens En el tejado Que me están Empezando a preocupar Voy a dar un rodeo Voy a empezar a dar un rodeo Con la gente Porque quiero entrar Por el otro lado No va a ser que haya algo Todavía es posible Que haya algo Por ahí escondido Aquí mismo vale Vosotros seguid en guardia No va a ser que aparezcan Los aliens de atrás Los famosos alienígenas Que escalan en el techo Que están bajando Por ahí Lo cual me viene perfectamente bien Porque No tengo correo y disparar Eso es malo Voy a esconder a mis asaltos Hasta que recuperen el correo y disparar Ahí me ven No quiero que me vean Camper 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 Te he dicho lo mucho que te quiero Aquí no hay nadie Oh Llego justo Perfecto Gil Te llaman Por aquí ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha entrado ese tío A través de la pared? Nada El juego sigue sin tener ningún bug Pero vale No, no he oído nada Abre la puerta Ya has hecho lo tuyo Creo que aún debe quedar Otro tío de esos Por ahí Pero bueno Ha sido esto falso Cuanto menos Vamos a ver si lo ves ¿Lo ves? No lo ves Por si lo vieras Vamos a tener que empezar A plantearnos A Entrar aquí dentro Aquí es donde está El alien final Espero no verlo A través de las paredes No lo veas A través de la pared Gracias No es bueno verlo A través de la pared Porque Reacciona Y si reacciona Sale Y si sale Puede liarla Mientras esté ahí dentro Está bien Vamos a Podemos preparar a la gente Para lo que viene No sé si va a ser El mejor sitio del mundo Vi Pero es lo único Que hay por ahora No, no es el mejor sitio del mundo Ahí no va a haber una mierda Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Vale Absolutamente nada Menos mal que la dejen guardia El otro flotador decidió bajar del tejado Eran dos Bien, 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 bien ¿Tú ves algo aquí? ¿Vi? Porque yo creo que no Voy a confiar en que sí que vea algo Heal La vamos a dejar Tal que aquí Si sale por las dos puertas A lo mejor lo ve No te vendría mal una cobertura, ¿sabes? Porque eso no lo es Esto, sin embargo Y vamos a abrir Hola, buenas noches Qué cabrón Está todo lo metido para dentro Que puede Son dos Son dos Son totalmente dos Uh, podría querer captur Podría capturarlos Si me lo propongo Mientras no me dispara Atrás de la pared Este sitio es bueno Si salen ellos Es culpa suya Ahora Que no tengan visión Hacia mi persona Tú aquí Y vas a abrir la puerta Y te vas a quedar en guardia también Son dos Comandantes sectoides Desde mi pueblo Con la pistola Vale, sí Como si hubieras hecho algo No controles la mente A esa Desde ahí Au, vale No, le ha hecho daño No le ha controlado la mente Lo cual es bueno Pero cinco de daño Son cinco de daño Y si lo veo uno El otro es probable que lo vea No mates a mi segunda camper Te lo advierto Hija de perra Eso es malo No salen Esa gente no sale De su sitio Esa gente no le gusta moverse A los comandantes sectoides Ahora tengo un nuevo enemigo El enemigo es mi camper Si mato al que lo ha controlado Que no sé cuál es Porque no lo veo ahora mismo La libero Si no Eso es malo Tendría que matarla No quiero matarla Como comprenderéis Pero me han puesto Una situación de mierda Esperaba que salieran Y no salen No recuerdo Que a esa gente No le gusta salir Vale, 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 vale Se me ocurre una cosa Que implica Dejar a la gente en el hospital Una temporada Mayormente Es algo así Buenos días Sé que No Soy bien recibido aquí Pero Tú estás controlando A una Y eso no me gusta No me jodas Eso no está mal Eso no está Nada mal ¡No! ¿Tú eres tonto? Le he dado botón izquierdo No le da botón derecho Planteaba Planeaba capturarla Ya que tiene 13 vidas Pero le he dado botón izquierdo Para seleccionar al tío No, ahora me muevo aquí Un paso Bueno Pues vamos a correr A disparar Y vamos a reventarle La boca Al gilipollas ese Ya que la hemos cagado Por lo menos aprovecharlo No lo capturamos Pero lo matamos Por favor Mata el 78% ¿Qué? Todos bizcos Todos jodidamente bizcos Vale Camper No va a ser la que se va a mover Tú Sin cobertura ninguna Ni nada Nos estamos arriesgando Por un compañero Y luego pasa lo que pasa Todas las veces que me ha matado Alguien ha sido para arriesgarme Un compañero 61% ¿Acierto? Por favor Los otros han fallado Con 70 y pico Acierta tú Acierta tú con 61 Bien Camper Liberada Ya no es mala Ya no tiene ganas de matar Eso es bueno Tú 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 Dime Dime que tu estúpido humo Tiene la potencia necesaria Para cubrir a mis tres Personajillos Y que no mueran Vamos a ver El lanzamiento de humo Más falso de la historia Probablemente Ese rebote sexual Creo que cubro a todos A los tres tíos de dentro Véngate Dale con 51% ¿Por qué uso la pistola Como un subnormal? Vale, por Dios Vale, vale, vale Vi Deberíamos posicionarte Pero como te controlen mentalmente A ti Me voy a cagar en la hostia Pero mientras te controla mentalmente Ni se mueve él Ni te mueves tú La gente está muy cerca Suyo No es tan mala opción Si te digo la verdad Y ni siquiera cuenta Como un ataque Cobertura normal Es igual a cobertura completa Para ti Vamos a ver ¿Qué tal resulta esto? Ah, no voy a decir que no Eso pinta bien Eso pinta muy bien Quiero capturar a ese tío Esos son premios Gratis ¡Ja! ¿Te gusta mi humo, zorra? Vaya 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 Pistola de plasma Hasta cuarto de daño ¿Eh? Piu, 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 piu Tres de vida, ¿eh? Lo justo para poderte capturar Y tengo dos oportunidades Vamos Inténtalo Excelente Comandante La operación ha sido un éxito Todo ha sido mejor De lo que esperaba Bastante bien Me atrevería a decir Que ha estado muy bien Un poco de folla Menudo submarino Se están haciendo ahí Salir de ahí Anda Por Dios Que vais a acabar Vais a pillar algo Bien La gente sigue Sin morir No lo entiendo Es una sensación nueva Están saliendo las cosas Más o menos bien ¿Por qué? Lauren Bloqueo Thompson Bloqueo No es el mejor nombre Para un camper Para un asalto puede Pero vale No me voy a quejar Ya tengo un radar Disparo incapacitante Venga Vamos a variar un poco Y El radar Aunque últimamente Me ha servido Para cosas No es No me parece tan bueno Tú ¿Qué es ser? Tú Ser Asalto Te vamos a dar Hostia como panes ¿Qué te parece? Bien Bien Un camper Y un esterido Nueve días Eso es malo Vale que han jugado Con su mente Pero Parece que sus hombres Tienen talento Para capturar alienígenas Vivos Desde luego Solo espero Que se den cuenta De lo importante Que es su trabajo Para nuestra labor Por favor Expresen y gratitud A nuestras fuerzas Vale vamos a ver No me cae bien Uuuuh Pistola de plasma Y fusil de plasma ligero Eso me gusta Tengo que Tengo que Hacerlo de fusil de plasma ligero Tengo que estudiarlo ya Porque estamos consiguiendo Fusiles gratis Agelerio Cosas Cosas buenas Uy Cosas que vender Tal vez Un ordenador de horny Dañado Vale Vale No me caes bien Y mejor que no 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 Pero Pero me pillas de buenas Así que Así que no pasa nada Vale Va bien La cosa Entre comillas Va bien La cosa No están todos muertos Ningún país Amenaza con Irse del consejo Por cierto Terminé ya El estúpido nexo De los cojones ¿Puedo lanzar mis satélites? Aún no Pero pronto Vamos a cortar aquí No quiero Seguir jugando No vaya a ser que Yo que sé Se lía parda No sea la primera Ni la última vez Que se lía parda Por Por Ir un poco a lo loco Mira al mutón ahí Que bien se lo pasa Vale Un momento Porque hay un mutón ahí dentro Se lo acabo de capturar Al primero Para Da igual Voy a cortar aquí Voy a cortar aquí Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar No voy a seguir Voy a cortar Voy a cortar Nadie ha muerto ¿Por qué no ha muerto nadie? No lo entiendo Vale El próximo día ¿Morirá alguien? Signo de interrogación Hasta luego